El viceministro cubano de cultura Fernando Rojas acudió al encuentro que tuvo lugar como parte del programa experimental que puede disfrutarse ya en la Casa del Alba Cultural en La Habana, dirigida por Alejandro Rojas. La nueva versión de Alas con Puntas abarca obras de 20 artistas cubanos reflejados en audiovisuales elaborados por Roberto Chile y sus colaboradores. Un póster diseñado por Jorge Rodríguez representa la muestra que estará en Cienfuegos el 3 de diciembre y luego girará por Ciego de Ávila, Las Tunas, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y El Guín. Trabajar a favor de la cultura es el objetivo del proyecto Alas con Puntas, lógica así su presencia en la Casa del Alba Cultural en La Habana, que abrirá su librería este domingo en la mañana, poco antes de la actuación de la Colmenita. Por la tarde a las 4 habrá un concierto del Ensemble Nueva Camerata y a las 6 se presentará el monólogo La Octava Puerta, a cargo de José Antonio Alonso de Teatro del Caballero. Loli Estévez, Sistema Informativo.